La Secretaría de la Defensa Nacional abrió sus puertas a la ciudadanía y realizó una rodada motociclista para promover la convivencia. Decenas de motociclistas acudieron a la 31 Zona Militar del Ejército Mexicano, donde fueron recibidos por personal del 20 Batallón de Infantería. Es un acercamiento cívico, social, con la población civil, para que conozca lo que hace el personal militar aquí en el medio militar. En este evento, la ciudadanía pudo apreciar diferentes aspectos del trabajo que desarrollan los elementos castrenses. Hubo exposición de módulos militares, recorrido de motocicletas y demostración de actividades. ¡Elementos, reunirse! Ahí tenemos al primero, acá tenemos a otro atrás. Pues mira, me da alegría y me da tranquilidad porque somos ciudadanos, ¿no? Entonces, ellos son los que nos protegen a nosotros. Entonces, es muy bonito. Y yo creo que es muy importante que tanto el gobierno como lo militar tengan que estar en nuestro entorno. Así, ellos saben un poco de nuestras reglas del motociclismo, de ser bike, y nosotros sabemos las normas que necesitamos llevar para ser un buen ciudadano. Nos une más para el bien de todos los motociclistas. La séptima región militar seguirá realizando estos eventos y tiene previsto que el siguiente sea una cabalgata. Tenemos programados otros eventos, se les va a dar las fechas del día que se van a realizar, para que igual la población venga a visitarnos. Son actividades diferentes. Ahorita nos tocó esta que es la rodada y van a hacer próximamente una cabalgata. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.